En mi Venezuela linda Que ver una vaca vieja cuando en el barro se atolla Oír un seis por derecho en voz de Mayra la criolla Y escucho contrapuntamente el genísimo empombo ya En barrio la mejor oposancú Vámonos canoa No hay una vaina más criolla que jinetear un caballo Ver pelear un perro negro criollo como un perro vallo Aguilera con gamarra jalando ganó por el tallo Adelpo y el gordo hurtado jugando una peli a gallo No hay una vaina más criolla que un lirio blanco de mayo Rollado de garzas blancas a las costas de cotallo Ver pelear un toro padre suero feliz o del tocayo Y un zamame en las colinas partido en dos por un rangallo Compadre José Barreto, dígale a Rafael Castillo Que me arregle el canaguay, el zambo y el amarillo Eso sí, que piquen bien y corten con los cuchillos No hay una vaina más criolla que un llanero y su amalaya Ver un cuarenta ya más acelerado por la guaya Oír un par de copleros pelear por la letra haya Que ninguno de los dos reculio o tire la toalla No hay una vaina más criolla que ver una yegua valla Landiendo el ombligo a su hijo cuando el gusano lo estralla Oír el aire de un llanero cuando la soga lo talla El bocar de Villanueva y el mamá de José Laya No hay una vaina más criolla que un pumecito en la playa Desenterrando las yemas que ponen las terecallas Ver una vieja preña cerca de un picao de raya Y oír la canción que el indio le compuso a María Laya No hay una vaina más criolla que cantar sin paramalla Ver una cuerda de alambre cuando la tiembla la talla Pescar en la orilla un caño con anzuelo y atarraya Y ver un bagre padrote guindando por las agallas